Cansado de seguir Sin puertas para andar Aún he llegado hasta aquí Desde que ayer partí Mi sueño era volver Para reunirme junto a ti Tú eras todo para mí Siento que sin tu calor No podré sobrevivir Hoy quiero compartir Mi vida con el sueño De lograr sobrevivir Todo lo di por ti Mi vida era tu don Mi dulce anhelo Tu calor Tú eras todo para mí Siento que sin tu calor No podré sobrevivir Seguiré el camino por ti Siempre tu recuerdo estará aquí Muy dentro te puedo sentir Hoy mi dulce anhelo es vivir Recordando el tiempo junto a ti Siempre estarás dentro de mí Siempre dentro de mí Un saludo Sóloco Nos vemos Un saludo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!